¡Viva el Cáceres! Desde aquí también les mando un mensaje de ánimo porque la verdad que estar más de 20 días sin jugar, volver a jugar, ahora tendrá una racha y animo a los chicos y a Roberto a que sigan trabajando porque empezaron muy bien la competición y seguro que van a hacerlo mejor. Bueno, la valoración en el primer cuarto salimos con un planteamiento muy defensivo que solo se vio disminuido con cuatro triples seguidos al final del primer cuarto que les dio un poquito de ventaja, pero volvimos a ajustar bien sobre todo la segunda parte y a Marcius no dominó tanto como la primera y creo que a los triples les costó muchísimo anotar los que hicieron. Creo que es un valor defensivo de todo el equipo que les hizo quedar en 60 puntos en su casa, un equipo con muchos tiradores, un equipo con muchos recursos, con juego interior y nosotros muy contentos de sumar la cuarta victoria consecutiva que nos coloca en posiciones ya muy cercanas de nuestro objetivo, que era un año difícil no pasar apuros e intentar llegar a la segunda fase que te dice acceso al playoff y poco más, creo que una vez más la defensa fue clave en el partido y el trabajo de todos porque a partir de la tercera falta de un jugador como Boróñac, pues tanto Jabari y Narcís como Son Smith, como Dubier, como Edu Gatel se multiplicaron y es una victoria yo creo que hoy de todos. Sí, porque al final el resultado es abultado, pero realmente durante muchos momentos del partido el Cáceres os lo ha puesto bastante complicado. Sí, sí, nunca fue fácil, creo que el margen a partir de la segunda parte estuvo entre 6, 8, 4, 10 puntos, un partido que podía haber ganado cualquiera de los dos, que quizá en un par de tiros de 3 puntos hemos matado al final para subir por encima de los 10 puntos, pero nunca ha sido un partido fácil y así lo habéis visto todos, creo que Cáceres tiene muchísimo mérito y bueno, también nuestros chicos por haber ganado una cancha siempre difícil como esta. ¡Gracias!